Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. En el tema del agua, la solución o lo que se pensaba que estaba ocurriendo en la Comisión Federal de Electricidad es que la termoeléctrica iba a agarrar agua del río Cuautla y, por lo tanto, le iba a faltar agua a la gente de abajo, que es Azurco, quien puso los amparos. La solución que aportó la Comisión Federal de Electricidad, en colaboración con la CONAGUA, fue diferente. Es agarrar más agua, estaba la ciudad de Cuautla, que tenía sólo una cobertura del 30% del drenaje y de tratamiento de agua. Se incrementa la cobertura de tratamiento, se capta mucho más agua en la planta de tratamiento, en lugar de que fuera una planta de tratamiento, se tuvieran 350 litros de aguas negras iniciales, se sube a 885 litros. Entonces, esta agua que ya está usada y sin agarrar agua del río, se extrae de la planta de tratamiento, es lo que dice ahí Petar, se lleva a Huesca. En Huesca se mejora la calidad del agua, mucha gente piensa que las plantas depuradoras regresan el agua a la calidad inicial potable. Esto no se hace así, porque los cuerpos siempre tienen, los ríos siempre tienen una capacidad de depuración, dicho así muy esquemáticamente. Si ustedes tienen una agua con una calidad de 10, las plantas de tratamiento, o tienen contaminantes de 10, las plantas de tratamiento los dejan en 3. Pero la termoeléctrica necesita mucho menos contaminantes, necesita de uno. Entonces, todavía ellos les suben la calidad, la tratan, prácticamente no la contaminan y la regresan. Por lo tanto, al final, en lugar de que se tenga una descarga de agua de 170, se va a tener mucho más agua al final, porque era agua que no llegaba al río, era agua que no se captaba, ahora se capta, se trata, se le mejora la calidad. Como había el tema de los amparos, que la gente no estaba muy de acuerdo con esta solución, se invitó a la UNESCO, la UNESCO, la siguiente por favor, armó un grupo de 5 especialistas, ustedes oyeron el término este de hidrología forense que mencionó la ministra. Esa hidrología forense se hace a través de expertos que hacen una evaluación, ellos hicieron una evaluación del proyecto, dijeron que sí funcionaba, que iba a tener mucho éxito y que era positivo, si iba a tener más agua, hicieron unas recomendaciones, todas estas recomendaciones ya fueron atendidas por la Comisión Federal de Electricidad. Voy a nada más mencionar dos de las recomendaciones. Uno, medir la cantidad de agua en el río antes y después, para demostrar que hay más agua, después de, con la operación de la termoeléctrica. Y también medir la calidad del agua, de la descarga, para demostrar que no va contaminada. Estas recomendaciones también ya fueron atendidas por el equipo de especialistas de la Comisión Federal de Electricidad. Por lo tanto, se pudo dar ya las pruebas a los jueces, se solucionaron los juicios de amparo y la CONAGUA pudo emitir los tres permisos de construcción y todo está en orden, va a haber más agua y va a haber también planta. Muchas gracias.